Muy bien, pues la eficiencia energética en general se puede considerar como la relación entre la energía que obtienes y la energía que necesitas utilizar para obtener esa otra energía. Entonces, en un centro de supercomputación, digamos que la energía que obtienes en este caso sería la potencia de cálculo que suministras a los usuarios y la energía que necesitas sería la potencia eléctrica necesaria para alimentar todos esos ordenadores e infraestructuras de apoyo. ¿Por qué es importante en un centro de supercomputación la eficiencia energética? Porque acumula gran cantidad de ordenadores, lo cual hace que la energía necesaria para alimentarlo sea muy grande. Por ejemplo, en un centro de cálculo como el CESGA, la potencia necesaria para alimentar los ordenadores que están en el centro y las infraestructuras de apoyo llega a ser de 700 kW. Lo cual supone que al cabo de un año puedes llegar a tener que gastar para pagar la factura eléctrica alrededor de 700.000 euros o un poco menos. Entonces, esa es la razón por la que la eficiencia energética es importante.